en la parte inferior, como ya lo mencionaste, Leatherface arriba que empieza tirando esos esqueletos, ya van a caminar abajo también, unos esqueletos pequeñitos que van caminando, viene el mago y una máquina voladora saliendo ahora para Leatherface, un bolazo de fuego que la calcula perfectamente bien para hacerle daño, aparte, a la torre. A la torre, cuéntame, uff, esto está interesante, nuevamente este mago de hielo, que lo hemos estado viendo muy, muy, muy seguido, ha sido muy efectivo, con Bebé Dragón, también en mazo, bueno, en mazo con ballesta y en mazo con cementerio, y eso es justamente lo que nos trae en este instante Daniel, con una ballesta que no va a poder hacer mucho, tenemos un globito, globón que le está, se la terminó de comer, y al parecer se viene el avalúm por parte de Leatherface, ¿verdad? Sí, parece indicar que podríamos ver esto en este momento, ahí está ya el sabueso, va caminando lento pero seguro a hacer daño, el mago que lo ignora porque está demasiado entretenido con la torre, obviamente, va a caer el mago, hace buen daño de hecho, le termina pegando bastante bien, y ahora es cuando vamos a empezar a ver cuál es la combinación, más bien con qué ayuda a este sabueso que ya viene haciendo acá buena bola de fuego, de hecho para Leatherface el sabueso va a llegar y empieza el daño. Empieza el daño, pero se está poniendo de locos ya este, a ver si podemos salir de acá rápidamente, podemos salir de la parte superior, a Daniel en la parte de abajo, y esos cachorritos, cachorritos haciendo de la subida, dando su golpecito, y vamos a ver si esa ballesta logra hacer algo. Por lo general la ballesta sufre mucho con tramazos del avalúm, muy complicado, el globo hace bastante daño, se come la ballesta en dos segundos. Sí, 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 el globo que la elimina completamente, ya lo vemos en este momento por segunda ocasión en la partida, y bueno, elixir al doble en este momento, a ver cómo modifican a lo mejor su comportamiento los jugadores, si empiezan a ciclar las cartas un poquito más rápido, y viene de nuevo la máquina voladora, de nuevo la ballesta para Daniel, que pues obviamente tiene que, tiene que pagarse, tiene que justificar el porqué, el porqué está aquí y hace un poco de daño a la torre contraria, viene Sabueso de nuevo, la ballesta que pega, pero tiene, tiene demasiado, bueno, aquí a ver, aquí, a ver si hace daño, ¿eh? Uy, 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 que aquí se la hizo, mira, ojo, 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 que eso ya está casi a tiro. Ay, qué grande Daniel, qué grande Daniel, botando la torre de arriba a la derecha, tomando la ventaja en este encuentro contra el Leatherface, y ese sabor que llegó absolutamente a nada, y al parecer se va ya la victoria, ¿eh? Sí, parece, parece, quedan 10 segundos nada más, y no veo un daño suficiente por parte del Leatherface que pueda hacerle a Daniel, inclusive la torre que está más tocada, a las 6.55, quedan 3 segundos y esto ya es GG a favor de Matt Daniel, que justifica finalmente el uso de su ballesta, y una pequeña distracción nada más del Leatherface para que no le tiró las cartas suficientes para defender, y la ballesta se va directo a la torre, y listo. No comprendí el último movimiento del Leatherface, que cambió el sabueso, puso sabueso por el lado izquierdo, ahí quedé como un poco confundido, porque quedaba muy poco tiempo, no quedaba tiempo de hacer mucho, y él pone el sabueso desde atrás, desde atrás de la torre de arena para comenzar su carga, y al fin y al cabo no tenía cómo, no tenía cómo llegar ahí, al menos que el sabueso se tiene transporte, que no es el caso, así que se ha llevado la victoria sin mayores problemas el jugador Daniel, que se pone 1-0, que tenía un matchup bien complicado, la Balloon contra Ballesta no es fácil. Sí, sí, era complicado, y lo vimos, de hecho, vimos cómo el Globo contrarrestó bastante bien a la Ballesta, dos veces, no sé, pero la contrarrestó muy bien, y luego, bueno, llegó su momento. Llegó su momento. Llegó su momento. Ya estamos listos para lo que es el segundo encuentro, esta semifinal al mejor de 5, y viene cañoncito, ¿no? Parece que viene cementerio, ¿no? Vamos a ver, al parecer, me huele a cementerio esto, me huele a cementerio. Tenemos un cañoncito por parte de Letterface, la parte superior, vemos claramente un Electro P.E.K.K.A. por parte de Daniel, y sí, tiene cara de cementerio, ya tiene dos cartas que son típicas, cañoncito también su mago de hielo, y además tiene ese barril, ese barril que ha estado bien interesante, ocupándolo de forma ofensiva en el cementerio, ¿eh? Sí, estaba ahorita pensando, me puse a pensar en la descripción de la carta del cañón, me acordé más o menos cómo es, que creo que la descripción, me gusta mucho la descripción de las cartas, la describen como, es un cañón con ruedas que cuando recibe daño es un cañón sin ruedas. Esa es la descripción. No, se tomaron un mes, un mes, un mes para poder determinar quién es el nombre o la descripción de la carta. ¡Increíble! Mucha, mucha creatividad. Muy buena. Sí, me da mucha risa esto de Supercell, que siempre como que se toman el troleo ligero de forma seria, ¿no? Y terminan con estas cosas. Exactamente, exactamente. Bueno, continuamos con esto. Tenemos un barrilito defensivo, vienen los barbaritos, también un tornado que ese mago de hielo con tornado, la verdad, las cosas que es increíble. Trabaja muy, muy, muy bien en forma ofensiva, sacándose encima las tropas. Y tenemos un encuentro de magos que no duró nada. Mago de hielo seco, envió al mago de hielo y continúa el ataque con máquina voladora. Está, ¿cómo ve este matchup? No se han tocado mucho, ¿ah? Para estar en doble elixir. No, no, así es, hasta el momento no se han hecho gran daño. La máquina voladora que está parada en el centro, en el puente, pegándole a ese cañón del lado contrario. Y mientras tanto el mago aprovecha, viene así el barril con el bárbaro cementerio, también veneno al mismo tiempo y a ver si le hace el daño apropiado al veneno que está siendo usado de forma defensiva y ahora viene un peca, ¿ok? Uf, 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 ¿quién para eso? Por el otro lado viene Ariete, si le viene la máquina voladora se está entreteniendo por lo menos al bebé dragón y nuevamente un tornado nivel dios con ese mago de hielo. Qué buena defensa, buena defensa. Se quedó con esa peca, esa peca llega. Uy, le puso la lápida en el último segundo, ¿eh? Sí, a ver si funciona, va a alcanzar a dar un espalazo. ¡No! Muy bien el cañón, ¿eh? Cañoncito. Que todavía tiene ruedas, ¿eh? Que todavía tiene ruedas. Todavía, todavía. Todavía. Y ahí está, ahí está. Se quedó haciendo. Listo, ahí está. Toda la descripción táctica que nos dio Supercell en la descripción de la carta la tenemos aquí en acción. Barril defensivo no... Creo que no tiene... No empuja a las unidades el barril bárbaro, al parecer. Porque nuevamente el Ariete pasó por arriba del barril bárbaro. Uy, logra pegar la bandida. Sí, algo de daño que hace la bandida, coña bien lo menciona. El P.E.K.K.A. no, afortunadamente. Porque cada... La verdad, que ese P.E.K.K.A. es importantísimo que no dé un solo espadazo en la torre porque baja muchísimo. Exacto. Exacto. Esa es la gran, gran, gran diferencia. Prefiero que me pegue de carga la bandida a que llegue la P.E.K.K.A. y me ponga un sablazo. Porque ahí sí que no hay nada que hacer. Absolutamente nada que hacer. ¡Ay! Qué buena descarga por parte de Daniel sacándose encima al mago de hielo que le está complicando las cosas. Y esta batalla está bien peleada. Bueno, Daniela tiene más o menos bajo control. Todo depende de lo que pueda hacer con otro push, con el ariete. Si es que logra colarlo. Por otro lado, el airface no ha tenido la posibilidad de meter su cementerio con veneno. Pero por lo menos pone el cementerio. A ver, a ver si logra hacer algo acá. Un tornadito podría ser muy, muy, muy útil. Tornado bastante útil para juntar las tropas. Cuidado con los... ¡Uy! Ya hay buena descarga. Ahí se venían todos los larks que se estaban enamorando de esa torre. Y se le... Bueno, todo depende de esta P.E.K.K.A. Veamos qué le sucede. Parece que va a morir a manos del cañón junto con el mago de hielo. Ya le queda una máquina voladora para apoyar. Pero el cañón ahí finalmente se queda sin ruedas a un lado del puente. El P.E.K.K.A. que no conecta y no hace nada más que morir. Obviamente provoca gasto de elixir de parte del leatherface. Pero está hasta el momento adelante, Daniel. Si es que no hace algo de daño el leatherface importante aquí. Porque ya le queda 3.20 nada más de vida a su torre. Exacto. Exacto. Ahí por un segundo. Por un segundo falló ese tornado. O llegó un poquito tarde porque podría haber ocupado al bebé dragón con el... con el tornado para poder hacer un poco más de daño a la torre arriba y a la derecha. Pero bueno. Tenemos nuevamente un cañoncito tratando de hacer lo posible por parar el ariete. El cañón todavía está vivo. El cañón está vivo. El cañón está vivo. Llega, llega en rango, llega en rango. Cuidado con esa bandida. ¡Ay, ay, ay! Y queda fuera el rango ya. Ya quedó fuera el rango. Pero esto sí puede ser entretenido. A ver qué logra hacer con el... Con ese tornado. ¿Qué pasó en ese tornado? No vi mucha acción ahí. No, para nada. Ahí termina tirando el rango. Ahí está el rango. Le faltaba... ¡Ah, sí! Grande, Daniel. Increíble. Punto. Punto para Daniel. ¿Cómo vamos las cosas? A ver, a ver, a ver. Vamos a revisar. Punto para Daniel. Buenísimo. A ver. La primera fue para Daniel. Ya estamos 2 a 0. Daniel está en match point. De poder entrar a lo que es la gran final del Winner Brackets. ¿Qué tenemos esperando del Winner Brackets? Pavini, ¿verdad? Pavini está ahí esperando. Así es. Ah, Pavini, perdón. Pavini va contra Adrián Soto. O sea, Daniel sería el... Ah, perdón. Pavini está clasificado. Se me olvidó eso. Ahí está clasificado. Está esperando. O sea, gana Daniel. Se va directamente contra Pavini a la final del Winner. Y el ganador de esa pasa a la gran final esperando al ganador del Winner Brackets. Buenísimo. Wow. Esto está poniendo color de hormiga. A ver. Para papam. Tú me dijiste que el loser bracket ya está casi listo, ¿verdad? Sí, el loser bracket va bastante avanzado. Nada más queda 20 Juan contra Rey Loretano. Y arriba está César57 esperando al que caiga, de hecho, del siguiente set del Winner Brackets. Pero vamos a... Para no confundir tanto, vamos de a pasito. Vamos rápidamente a terminar lo que es esta semifinal. Veamos si se viene la remontada de parte de Leatherface. Que está en estos instantes con un 2 a 0 abajo ante Daniel. Daniel jugando muy, muy, muy bien. Ha tenido unos matchs un poquito desfavorables. Pero aún así se ha encargado de ganar las batallas. Y veamos qué pasa. Que viene y pega contra Ballesta. Eso también puede doler bastante. A ver si logro poner el golem de hielo. No, bueno. Un poquito ahí para empujar. Sí. Un poquito. ¿Le pegó? No le pegó. Ojo. Ojo. Ojo que esos esqueletitos lograron sobrevivir ahí, ¿eh? Sí. Lograron defender bien. Wow. Y la Ballesta de nuevo. A ver si lo logra hacer Daniel de nuevo. Ya saben. La idea es simplemente lograr que la Ballesta le pegue a la torre. Algo. Que haga algo. Nada más. Algo. Wow. Estuvo cerca. Logró entretener a la peca. Puso los esqueletos. La Ballesta lamentablemente no logró conectar contra la torre de la derecha. Porque ya tenemos un ciclado rápido. Y se nos viene el fantasma que está al otro lado. Uy. Tuve que ajustarse el rayo, ¿eh? Se tuvo que gastar el rayo. Porque si no. Si no esa Ballesta no me hubiera perdonado. Wow. Se la jugó en el rayo de la niña. Sí. Sí, sí. No entornaba por Daniel, ¿no? A ver. Buen jalón a la torre del rey. Excelente. Activándola. Y evitando el daño. En su torre de la princesa. Exacto. Venga para acá. Que aquí tenemos el tornadito. Y Daniel ya tiene la torre del rey activado. Que sí le está. Eso le ayuda muchísimo. Ay. Se hace la peca. No sé. Está bien complicado. A ver si logra hacer algo. Bueno. Por lo menos el Mega Esbirro se dio vuelta y se fue contra el otro Esbirro. Y la Ballesta va a ver si logra hacer algo. Va a tener que poner los esqueletos. Mago de Hielo. Tornado quizá en el último segundo. Y los puede juntar. A ver si juega con el tornado. ¿Se la jugó? ¿No se la jugó? ¿Se 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 la dejó pasar? Bola de fuego. Y está vivo. Wow. Daniel está jugando muy bien con la Ballesta. Muy, muy bien con la Ballesta. Wow. Sí, se ve que ya lo trae bastante ensayado. Sí. Sí, se nota que tengo uno de esos mazos privilegios. Porque hasta ahora ha estado haciendo un trabajo notable. Notable. Y en cualquier segundo se nos viene Ballesta. Estamos esperando. Viene el ariete desde atrás. El problema que tener ahora en el doble elixir. Es que va a ser mucho más fácil sacar esa peca. Y también sacar el ariete. Y esa Ballesta va a tener un poquito más de dificultad de poder conectarla. Sí, así es. A ver si lo logra manejar de manera excelente. Wala de fuego que hace un daño a dos. A la unidad. Y también, obviamente, a la estructura. A la torre. A ver si lo juega acá. Cuidado, cuidado, cuidado. Muy bueno ese golem de hielo. Dos. Un esbirro ahí tratándose de la suya. Si Paul logra bajar. Ay, qué bueno el esqueletín. Oye, pero es que. ¿Cuántos esqueletos tiene Daniel en su mazo? Tiene como unos diez. Es que es increíble. A cada rato los tiene rotados. Los tiene listos. Bola de fuego definitiva. No le queda de otra. Y ojo que el Ehrfield le está poniendo presión ahora. Bastante presión, de hecho, ahí en el puente. Viene tratando de no dejar que de nuevo pase y ponga esa Ballesta para hacer algo de daño. Y ojo porque, de nuevo, el P.E.K.K.A. está con posibilidad de salir y de terminar esta partida también. Wow. De todas formas, Daniel no sé cómo logra defenderse de eso. Se le está complicando mucho. Se lo saca de rango. Ay, no lo logró sacar de rango con el tornado. Lo que quería hacer Daniel. Sacar a la P.E.K.A. de rango para poder conectar con la Ballesta. No le resultó. Parece que esa armadura está muy pesada. Y, lamentablemente, para él, la Ballesta se quedó solamente pegándole a la P.E.K.K.A. Normalmente un esqueletito tratando de hacer lo posible. Viene una ariete desde atrás. Está complicado. Daniel se está defendiendo como un león, ¿eh? Por algo de Mad Lions. Exactamente, ¿eh? Bastante bien en buena defensa de parte de Daniel. De todos modos, el mazo que trae con esa Ballesta es complicado. Es complicado jugar contra él. Tienes que tener mucha atención. De nuevo, la Ballesta ahora distraída con el P.E.K.A. Una vez más, ¿con qué lo apoyas ahora? Tira el meguezbirro. Y ahora de ir a intentar dar un espadazo a esa Ballesta. Porque ve cómo la defiende, Daniel. La defiende muy bien. La defiende muy bien. Es increíble lo bien que está defendiendo esa Ballesta. Lamentablemente, lamentablemente para Daniel ese es el dilema. Que o viene el ariete o viene algo que al fin y al cabo igual le bloquea. Igual le logra bloquear el... Logra bloquear el... La Ballesta, lamentablemente para él. Pero está haciendo un trabajo notable en este instante. Sí, la verdad sí. La verdad sí. Ballesta y P.E.K.A. de nuevo. Caen las cartas casi juntas. Cae Ballesta y luego cae el P.E.K.A. Para dar la atención y que la Ballesta le pegue. A él cómo aguanta el P.E.K.A. De verdad es buenísimo. Está diciendo ya, buena partida. Queda un minuto. Ahí viene un ataque más. Y le reface la llevó. Se la llevó. Se la llevó. ¿Qué estábamos hablando? ¿Usted cree que estaba listo esto? No. Para nada. Para nada. Continuamos. Continuamos con la fiesta. Esto aún está... Leatherface todavía está vivo. Daniel la tenía muy difícil. ¿Para qué estamos con cosas? Daniel la tenía muy difícil. Para poder salir de esa era demasiado. Tenía que hacer demasiados milagros. Pero durante la mayoría del match. La verdad es que fue notable. Como estuvo Daniel haciendo una defensa genial. ¿Verdad? Sí, bastante buena defensa. Y eso, bueno, provoca que Leatherface ahora se lleve la primera partida. Vamos a ver ahorita que se una el buen Daniel a la siguiente o al revés. Como sea, no importa. Estamos aquí dentro. Nada más los que vamos a ver. Quien sea que la ajuste. Vamos a tener el juego dentro de poco de nuevo. Gracias a los que se quedaron y a los que están ahí con nosotros. En esto que es el clasificatorio número uno de Red Bull MEO por ESL. Para conocer quiénes son los cuatro finalistas. Y los que de ahí después se nos irán a... Bueno, se nos irá a Aleman. Exacto, exacto. Y ya estamos listos para lo que es el próximo encuentro. Tenemos a Daniel en la parte superior. Tenemos a Leatherface desde abajo. Y Leatherface de altiro se viene con su mazo de lava luna. No se demoró nada. Ay, no sé. Me parece como si fuera que los dos vinieran con el mismo mazo. ¿Crees? Puede ser. Puede ser. Pero el mazo de lava luna por lo general tiene su guardia. Bueno, la variación es a veces dragón infernal o máquina voladora. Ahí también se viene el sabueso que veníamos anunciando parte de Daniel. Así que vamos a tener un encuentro a nivel aéreo. Sí. Y está pesadito porque una vez que ese sabueso se separa o digamos se muere. Saca ahí a los pequeños que también hacen daño. Y bueno, viene ahora sí dragoncito infernal. Se distrae bastante fácil y obviamente a unidades pequeñas como estos esqueletos son buenísimos porque jalan el daño. No hay mucho problema. Se resetea y listo. Y hay una carta que sí le debe de pegar. El globo no conecta la bomba así. Sí, exacto. Bueno, el problema que tiene Leatherface ahora es que tiene que poner la lápida desde atrás. No como para poder interceptar al globo, sino que la pone desde atrás para poder molestar al dragón infernal. De esa forma el dragón infernal le va a costar mucho poder agarrar un target o un objetivo determinado. Así que por eso está jugando un poquito más defensivo con esa lápida. Vamos a ver lo que sucede porque como les digo, la lápida es una buena carta para hacer el counter al dragón infernal. Pero a su vez necesita algo para poder desviar el globo. Si no, el globo puede echar todo abajo en dos segundos. Y bueno, ¿cómo vemos este ataque? Sí, y ya lo hemos visto precisamente lo que comentas. Ahí viene el globo y el sabor. Del otro lado también estamos viendo un globo. Ahora es el turno de Leatherface que no llega. Bueno, se lleva instantáneamente y va a conectar con la torre. Ahí llega, pega. Wow, wow. Se coló, se metió por arriba y por abajo. Logra conectar daño mortal 6.78 el daño de la torre de Daniel de arriba a la derecha. Y se vienen nuevamente los sabuesos de lava. Cuidado ese dragón infernal. Va a tener que resetearlo, va a tener que resetearlo. No lo reseteó. Wow, pero qué riesgo. Qué riesgoso eso. Quedó en 561. Se puede acabar para Leatherface. Viene bola de fuego, pero todavía... Ok, bueno. Controla bien el globo y alcanzó a dejarlo lejos del rango. Y no posiblemente hubiera sido el GG. Del otro lado, cuidado, porque Daniel está recibiendo mucho daño también, bola de fuego. Wow. Final. Wow, y se la llevó. Se la llevó. A ver si logra llegar la bola a fuego el último segundo para salvar. No, fue la defensa por parte de Daniel. Y se lleva la victoria. Daniel está en la final del Winner Brackets. Wow.